Música Hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Nayara por si nunca has visto ninguno de mis vídeos Y otra vez volvemos al tema sofá Porque tengo aquí a costas y esperaba que se pusiera aquí arriba Pero no quiere chica, que no quiere Bueno, como habéis visto en el título de hoy Hoy vamos a hacer la última guerra de cajitas No digo la última porque sea la última guerra de cajitas Que vayamos a hacer Sino porque es la última versión confinamiento Me han llegado un montón de cajitas Y cada una es de un mes, vale A partir de ahora van a ser ya Los meses que toca Si eres nuevo en mi canal no sabes lo que es una guerra de cajitas Y una guerra de cajitas son guerra De dos suscripciones de maquillaje Son americanas, cuestan 25 dólares cada una Una es Sipsi y la otra es Boxicharm El envío en Estados Unidos es gratuito O sea, si solo te cuesta 25 dólares una caja Que es una maravilla Pero que te llegue a otros países Por ejemplo a España cuesta unos 17 dólares más Y diréis, pues bueno Pues al final es dinero, ¿no? 25 más 17 cada caja Te coges dos, amiga Pero lo que viene dentro de las cajas Es flipante Es maquillaje Es skin care Muchas cosas Y cuestan mucho dinero lo que hay dentro Y lo más guay de todo son marcas Que no son fáciles de encontrar aquí O son las que venden en Sephora Hay marcas que no se venden aquí todavía Por ejemplo Tarte Tarte ha llegado este año a Sephora Pero hasta este año no estaban Sephora Entonces era como, ¿sabes? Maravilla Pero bueno, no me voy a liar más Os voy a enseñar las cajitas Esta es Boxicharm Y esta es Sipsi Y ya veis Son dos cajas Son prácticamente iguales Una rosa y otra negra Y lo que trae dentro Os lo juro Si no habéis visto nunca estos vídeos Es maravilloso Así que la dinámica de este vídeo Es que abrimos las dos Así Vemos lo que cuestan Lo comparamos así Sin probar Si nos gustan los productos o no Y luego lo utilizo yo unos días O sea, con un tutorial Con todo esto mezclado O lo que puedo Y decidimos Cuál de las dos cajitas Gana este mes Pero os digo Que la de Boxicharm Es de junio Y la de Ipsi Es de abril ¿Vale? Entonces es junio, abril Y ya os digo A partir de ahora Será el mismo mes Siempre la barrita de cajitas ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis que en el confinamiento Pues han estado Las fronteras un poco cerradas Y ha llegado cada cosa Cuando ha llegado Así que primero Vamos a abrir la de Boxicharm A ver que trae Lo primero Que se ve así Porque es gigante Nos viene algo de Kylie Skin ¿Sabéis quién es Kylie? Kylie Jenner De las Kardashian ¿Sabes? Que hay un reality show De las Kardashian Bueno, pues Kylie Es la hija La más pequeña ¿Vale? Que no es Kardashian Es Jenner Es del otro señor Que luego al final Pues es señora Se ha cambiado de sexo Pero bueno Que lío Que no sé que es esto Pero no sé Vamos a ver que pone Que es esto Vale Esto dice que es Un limpiador En foam O sea que Esto es Eso es ¿Sabes? Cuando te echas el jabón Pues vamos a echarlo Para que veáis ¿Vale? Que en vez de salir En chorretón Sale En espumilla En foam ¿Vale? Y pone que es Un limpiador facial Con vitamina C Cristos y vinagres Pues lo que siempre Que te venden Que es maravilla Huele bastante bien Pero no sé Me lo voy a quitar De las manos Pero bueno Esto cuesta 24 dólares Amiga 24 dólares Que es casi Lo que te cuesta La caja Y ¿Dónde compras tú Cosas de Kylie Jenner? No sé Yo no lo conozco También a veces Soy un poquito paleta En esto Estoy yo encantada De la vida De tener algo De la Kylie Jenner Y poder probarlo ¿Luego hueles un truño? Puede ser que sea un truño Pero vamos a probarlo Y ya os digo Que al final del vídeo Os digo que me ha parecido esto Estos días Así que Muy bien Esto me gusta A eso Dice que Limpia la cara Es para limpiar la cara Que te limpia la suciedad El aceitito Que te queda al día Pues eso Un limpiador de cara Tampoco Pero un limpiador de cara Que no sé si lo he dicho Lo siguiente que vemos También por tamaño Es de First Aid Beauty Y es para el cuerpo Y es un body scrub O sea Un esfoliante corporal Tamaño bastante grande Vamos a ver lo que promete Y cuánto cuesta Vale Esto cuesta 18 dólares Tampoco me parece caro Porque es bastante grande Y dice que tiene Tanto esfoliante químico Como físico Ya sabéis que hay dos tipos De esfoliante Los que tienen Como las bolitas Que suele ser Azúcar o lo que sea Sabes Que lo que te hace es Físicamente Tú lo ves como si te cae La pielecilla Sabes Te hace la abrasión Y luego hay otro Que tú lo pones Te lo dejas un rato O no Y te va quemando Como poquito a poco La piel Porque al final Un esfoliante es eso Te hace que te caiga La piel muerta Tanto de la cara Eso es para el cuerpo Para el cuerpo Sabes como te quedan A veces pielecillas Pues hay dos tipos Uno que es el físico Y otro que es el químico Uno tiene bolitas Y el otro no tiene bolitas Pero bueno Esto dice que tiene los dos Y que tiene pues eso Que al final Es el beneficio de los dos Para el cuerpo Esfoliarte el cuerpo Tampoco tiene mucho Chicas no sé 18 dólares ¿Sabes? 18 dólares 18 fucking dólares Ya te digo Mira Ojo Ojo Si antes he dicho Que la caja cuesta 25 Y la gastos de envío Casi 17 Esto cuesta 24 Y esto 18 Así que con esto Dos productos Vienen 5 Con dos productos Cubro la caja mega Y esto que es Esto es de Lily Lashes Lily Lashes Viene en la caja ¿Y qué es esto? No sé Pero esto es muy cool Parece Una máscara de pestañas Efectivamente Es una máscara de pestañas Para que lo veáis Es de ese tipo De máscara de pestañas De pelito Que para mí Son los que más me gustan Es negro negro El packaging Es maravilloso Es maravilloso Vamos a ver Cuánto cuesta Y lo que dice Que hace Vale Esto cuesta 24 dólares Y que te dice Que te las hace Extra largas Extra Eh Con extra de volumen Extra oscuras Y luego dice Que tiene microfibras Sabéis que es eso Que a veces Tú traes la máscara de pestañas Y si tienen como pelitos Pero se juntan A tus pelos Y parece como que tienes Más volumen Hay gente que esto A veces Resulta incómodo Pues porque a veces Se te cae alguna pelusilla Al ojo Y te pica Pero hay fórmulas Que lo tienen hecho Muy bien Y no lo notas Así que vamos a probar Esta porque a mí La verdad Que esas fórmulas Me gustan mogollón Porque te rellenan Como un poco más Tus pestañas Entonces estoy encantada Y si no sabéis Lily Lassers Es la marca reina De las pestañas postizas Vale Lily Lassers La reina Las que tienen Las pestañas postizas Más maravillosas Más famosas Acá de mover Costas la cámara No pasa nada La que tiene Las pestañas postizas Más famosas Más voluminosas Tiene un montón Y es la marca Más conocida Por lo menos La que yo creo Que es más conocida Lily Lassers Así que esto Tengo muchas ganas De probarlo Esto no hace falta Que lo abra Porque ya lo he visto yo Porque yo me acuerdo Cuando vi Buxi Charm No me acuerdo Que me hubiese dicho Que era esto Pero cuando yo vi Yo lo de Buxi Charm Me dije Por favor Que no me manden esto Por favor Que no me manden esto Esto es de Laura Geller Vale Y es esto Es una paletita En crema Tiene su espejo Vale Y tiene Colorete Bronceador Y iluminador En crema Yo no soy muy fan De estas cosas en crema Ponete que también Vale Para los labios Aparte para la cara No soy muy fan De productos en crema Porque tengo la piel grasa Entonces no se suelen secar Del todo Vale Si tú te puedes echar Algo por encima Para que te lo selle Pero Sabes Tu piel Echa grasa Entonces grasa Con productos en crema No soy muy fan Si que es verdad Que los iluminadores Los que secan Eso si me gustan Pero Vamos a probar la fórmula Porque como no se que seque Del todo Como que se quede un poquito ahí Pues como le gusta a la gente Que tiene la piel seca O piel mixta Pues para mi no es Entonces ya sabía yo Que es que tengo una mala suerte Con estas cosas Esto cuesta 24 dólares Y leyendo la descripción Dice que es cremoso Pero luego seca Como si fuera un polvo Lo probamos Probar Y vamos a darle un chance Porque si que es verdad Que ahora se llevan un montón Los productos así en crema Entonces puede ser Que la fórmula chica Haya cambiado Y esté todo muy evolucionado Y ahora quede bien No lo sé Un chance le damos Pero es una cosa Que la verdad Que a mi Pues le fue ni fa Y por último Encontramos una cajita Que es de la marca Cap KAB Y pone Lip Liner And Lip Gloss Y esto Son Estos combos Duos Que están muy chulos Me encantan Los colores Vale Son así Unos colores Rosita Nude Muy bonicos Vale Muy bien Lo que pasa Que ahora Con la mascarilla Esta que nos ponemos Todo el día Pues llevar gloss Es como que no Sabes Lo puedes llevar Pues para estar en casa Porque yo me maquillo Para estar en casa Si amiga Me maquillo para estar en casa Pero luego Cuando te lo pones a la calle Aparte Que se te emborrona todo Pues te queda todo En la mascarilla Se ha despegado por dentro No sé Es feo Entonces lo probaremos Pero yo os digo Que justo esta época De la vida Porque no es del año Esta época de la vida No es para los glosses No está hecho Para los glosses Pues esta es la cajita De BoxyCharm Al completo Son estos 5 productos Y en pantalla Se estará viendo ahora El valor total De la caja Todos los productos Sumados Lo que cuestan Es el valor total De la caja Que la verdad Que la caja me gusta bastante Es muy variada Y está muy bien Por ahora me gusta Y ahora vamos a abrir La cajita De Ipsy Que es un poquito más pequeña Que la de BoxyCharm A ver que trae Vamos a ver El primer producto Que lo tengo en la mano Que esto es Una crema Para la cara Supongo Porque no pone Que es para la cara Pero dice Que es una hidratante Y hay que Masajearla En la piel No sé si es en la piel No sé si es en la cara O en el cuerpo Porque sí que es Súper grande Así que igual Yo creo que es para el cuerpo 120 mililitros Será para el cuerpo Vale Ya he encontrado Información sobre el producto Y sí Es para el cuerpo Y pone que es una crema Yo en el cuerpo Suelo utilizar siempre O aceites de la ducha O aceites en seco Después Sí que es verdad Que me gusta la crema Esta La boom boom No sé qué De no sé qué De Soleil No sé que me gusta mucho Esto está muy guay Pero normalmente la crema En los brazos y así No me absorbe del todo Y no me gusta Entonces no sé yo Si esto es mucho para mí Y esto cuesta 39 dólares Amiga 39 dólares Lo siguiente que veo Es esto de Tarte Que es un eyeliner Doble Amiga Doble Sabéis que me flipa La marca Tarte Me gusta mucho Y por un lado Es el eyeliner Típico De felpita Así en punta Y por el otro lado Es así Retractive ¿Vale? Que vale tanto Para la zona de arriba Como eyeliner Como para la zona del agua Que me gusta mucho Porque yo estos dos productos Los uso un montón Tanto en la línea del agua Como de eyeliner No sé cómo será Esto tengo ganas de probarlo Porque últimamente Chica me hago el eyeliner Everyday Everyday Esto cuesta 24 dólares Y dice que dura Hasta 12 horas Esto es siempre Mentira amiga Esto es imposible Que dure 12 horas 24, 16, 8 Tú te haces aquí la línea Igual sí Que frotas Y no se va ¿Qué pasa? Que en el ojo Hay otro tipo De grasilla De piel Luego aparte Llevas tus sombras de ojos Tienes todo el rato Como el pliegue Entonces Milagros en el urdes Yo lo único que pido Es que me dure bastante Y que cuando se vaya quitando Solo se emborrone ¿Vale? Se vaya como desgastando No te queda aquí Como en plan Ojo mapache Que lo hace la mayoría de ellos Pero hay alguno Que ojo Pero bueno Un producto me gusta mucho Porque yo uso estas dos cosas Entonces Por ahora bien A ver como pinta El felpita de arriba Del eyeliner ¿Vale? Pero por ahora Encantada la vida Estoy con esto Seguimos con los ojos Porque estoy viendo De Siaté Últimamente Ipsy trae muchas cosas de Siaté Y estoy encantada la vida Es una máscara de pestañas Y pone XXL Máscara Triple shot No sé como se irá en inglés Triple Triple No sé Triple Pone triple en castellano Triple shot Y es otra máscara de pestañas Así de pelito Pero esta Tiene como forma de cono Que no he usado nunca De estas de forma de cono Para mí Mis favoritas Máscaras de pestañas Tienen la forma así Como si fuera de Coca-Cola O de cuerpo de mujer Me gusta un montón Esa forma Y me gustan las waterproof Porque donde vivo yo Porque donde vivo yo Hay muchísima humedad Y también entreno todos los días Y me gusta que la máscara de pestañas Me aguante Y si no lo mismo Que no es que si me aguante O no me aguante Que se vaya yendo No acabe yo con ojos de mapache Entonces os voy a decir Esto ahora mismo ¿Cuánto cuesta? Esto cuesta 22 dólares Y según pone en la web También tiene las fibras Que hemos comentado antes De la otra máscara También te da volumen Definición Y largura Y no sé Muy bien Oye Nos pondremos una máscara de pestañas En cada ojo Porque esto Aunque lo pruebes Y para ti Veas gran diferencia Luego cuando sales a la calle De verdad No se suele notar mucho Y no pasa nada Así que tengo ganas De probar las dos máscaras Porque soy muy fan De las máscaras de pestañas Pero soy más fan De las waterproof He de decirlo Y ahora seguimos Con los ojos otra vez Tenemos el eyeliner Luego también Para la línea del agua Tenemos las máscaras de pestañas Y ahora tenemos Una paleta Tenemos una paleta Que se llama Miami Y es de la marca Shaina B Y es una paleta Muy bonita Con colores Muy bonitos Voy O la enseño ahora Que tengo que quitar esto Son colores Muy usables Y muy bonitos Los podéis ver ahí Vale La fila de abajo Se entera mate Y la de arriba Es brillantito Muy bonico Muy bonito Estos colores Los uso yo un montón Me gusta mucho Este marrón El cafecito Yo soy súper fan De los marrones oscuros No sé Como que me enamoran Y este color metálico Me está flipando Me flipa No sé cómo quedará En los ojos Pero es una paleta Muy 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 bonita No puedo decir otra cosa Es que es muy bonita No sé Porque puedes usarla Yo es que con esto ya Por ejemplo Lo que llevo ahora Que es todo mate Solo llevo sombras mate Con esto ya me arreglo Y con lo de arriba Pues es tan guay Que tenga brillante Pero quiero decir que no Me gusta mucho Oye ¿Cuánto cuesta esta paleta? Vamos a verlo Vale Cuesta 20 dólares Dice que es una paleta mini O sea Igual hay la versión grande De esta O hay otra paleta grande Y estos son otros colores aparte Y lo que me hace gracia Es que pone Que son los colores esenciales Para primavera ¿Por qué? Porque esto era para abril Y ahora estamos en otoño Pero bueno Da igual Son colores que para mí No se pierden Se utilizan siempre Verán primavera Invierno Lo que quieras Vale Entonces me gusta mucho la paleta Y 20 dólares Me parece que está bastante bien 8 colores Con su espejito No se Me gusta Estoy encantada Y ahora Para mí Es lo más emocionante Y es un labial De 2 of color Sabéis que me gusta mucho esta marca Lo he dicho en otras ocasiones Y este es un color Marroncito Precioso Precioso Esto lo tengo que probar Si o si Es típico labial Que seca en mate En la cámara se ve más clarito Pero es un marrón muy oscuro Seca en mate Cuesta 18 dólares Y esto Esta fórmula Aparte que yo siempre he sido Muy 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 fan Porque no tengo los labios Tampoco secos Y se me cuartean mucho Y ahora con la mascarilla Es lo más Aunque ya te digo Que yo siempre he sido muy fan De estos Los mate Sé que hay gente Que huye de los mate Pero ya pues La suerte que tengas tú En los labios Hidrátatelo antes Amiga también Hidrátatelo antes Lo vamos a probar Yo soy hiper mega fan De Dose of Colors Soy hiper mega fan De los labiales mate Y estos colores marrones Me flipan Entonces chica No puedo decir nada malo A ver a que huele Espera Pues no huele mucho Chica Yo pensaba que iba a valer Un poquito dulce Pero no No tiene gran olor Lo siento Ni malo ni bueno Bueno pues aquí vemos la Y si veis atrás Que trae este sercillo Que trae todos los meses Y me gusta un montón Va a salir ahora en pantalla El valor Todos los productos Sumados de dentro El valor que tienen Y la verdad que esta caja Me gusta un montón Tiene tres productos Para ojos El de labios Lo de la crema para el cuerpo No me hace mucha gracia Pero bueno Es lo único El resto me encanta Así que si ponemos Una caja Versus la otra Sin probar nada Porque igual luego Los productos Que tanto me gustan De una Pues no funcionan bien Para mi Para mi piel O son un truño Hay veces que hay cosas Que son un truño Que no solo que para ti No funcionan Sino que son un truñito Para lo que cuestan ¿Sabes? Pero bueno Así sin probar las cosas Yo diría que gana Ipsy por goleada Porque lo único Que no me gusta mucho Es la crema para el cuerpo Pero ya te digo Que eso ya es Según gustos Según como sea Tu piel Y este está muy guay Pero pues no sé Un gloss Esto en crema No sé Vamos a darle un chance Como siempre A todo Ahora vais a ver Un tutorial Ahora con musiquita Pero ya te digo Sin probar nada Para mi Estoy en love Con las dos Pero más en love Con Ipsy Y son suscripciones Que ya os dejo Los links abajo De las dos suscripciones También de MyMallbox Que es el intermediario Que tenéis que usar ¿Vale? Para que os lleguen Las cajitas aquí Y tengo un vídeo De preguntas y respuestas Que lo voy a intentar Linkar abajo Si no se me olvida Para que veáis Un poco más explicado ¿Sabes? Cómo se hace Para que te la envían aquí Porque siempre En todos los vídeos Tengo preguntas de Vale muy bien Suscripciones maravillosas Y cómo hago Que me lleguen a mi casa Vale En un vídeo De preguntas y respuestas Lo contesté Así que lo voy a linkar abajo Es una de las respuestas Que digo al principio Así que no os tenéis Que chupar todo el vídeo Ni mucho menos Si no os interesa Pero ya os digo Os doy más info ahí Para que no Hagáis un lío Y andemos preguntando Todo el rato ¿Vale? Así que sin más dilación Vais a ver el tutorial Con un poquito de popurrí De las dos cajas ¡Gracias! 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 Y aquí me tenéis Como siempre Sin peinar Pero bueno Este es el look Que hemos conseguido Con las dos cajitas Boxycharm Y Ypsi Este es el lado más De Boxycharm Porque tiene el labial Y el rímel De Boxycharm Y este es más de Ypsi Porque tiene El rímel O máscara de pestañas Y el labial De Ypsi ¿Qué os parece? ¡Que os gusta! ¡No os gusta! Yo tengo que decir Que ya he probado Algunas de estas cosas De antes Para ver Para investigar Porque sabéis Que yo esto No lo grabo el mismo día Lo primero que hemos usado En la cara Ha sido este trío Que es de crema Que luego se convierte En polvo Y sí que es verdad Que se convierte en polvo Pero esto para verano Seguro que era Maravilla pura Pero yo ahora Tengo que sellarlo todo Piel grasa No me viene muy bien Esto es para verano Las cremas a mí Me dan como para verano Como que más jugoso Más, ¿sabes? Pero a mí este bronceador Pues chica Para que estoy medio blanca Bien, pero en verano Nada El iluminador Sí que me gusta Me recuerda mucho A uno que tengo De Colourpop Que me encanta A ver os digo cuál es Os digo cuál es Este Se llama Pearlized Este me recuerda Mucho a esto Y me gusta mucho Utilizar este Cuando quiero que me aguante Más El iluminador Me lo pongo Pero ya te digo Esto lo he usado yo Unos cuantos días Y a mí me dura Un pinche una mierda Si no me he hecho yo Por encima Pues con colorete en polvo Con bronceador en polvo Y iluminador en polvo Hoy no me he sellado nada Para que veáis Que radiante es Es muy bonito Efecto muy bonito En la piel Pero no dura Y para pieles grasas Pues tampoco me convence No está tan mal Como yo pensaba Pero tampoco me convence Luego Que no habéis visto Usar esto en cámara Esto es Esto que era De la Kylie Kylie Jenner Vale Esto me viene súper bien Para limpiar la cara Me gusta mucho Huele un poco así No me gusta mucho El olor Porque yo soy más Como olores a vainilla Coco Y esto es como Masas rosas Pero bueno Me gustan mucho Y esto me gusta un montón Y esto venía de Moxicharm Así que también Muy contenta con esto Y lo que no he usado Para nada Porque es que se me ha olvidado Es esta crema Que era para el cuerpo Que venía Nipsy Se me ha olvidado Chica No la he usado Ni la he probado Nada Cero la hucha El vacío Tampoco El esfoliante que venía De Moxicharm Tampoco lo he usado Sé que estos son productos Bastante buenos Porque valen dinero y tal Pero es que se me ha olvidado usarlos Entonces vamos a hacer Minus y minus plus O sea esto como si no existiese De la caja Vale Damos como que son buenos Y ya está Es que soy un desastre Siguiente Paletita de Nipsy Me gusta muchísimo He intentado usar todos los colores No ha quedado muy bien Porque usar tantos colores a la vez Pues soy un desastre Pero es muy guay la paleta Es super super guay Este color Estos dos de aquí Me maravillan Este que es como un ceniza Y este un dorado Me maravillan Me gusta mucho la paleta Está muy bien Esta paleta está muy bien Sí que es verdad Que no tiene nada novedoso No chica No tiene nada novedoso No son colores así muy extraños Pero es una paleta de tener Y me gusta Y yo estoy enamorada De todos los marrones Y este marrón me encanta Pelea de máscara de pestañas Tengo aquí la de Lily Lashes Y aquí la de 7 Esta venía en Boxycharm Y esta venía en Ipsy Igual no lo notáis Porque a ver Las dos son bonitas ¿Vale? Las dos te hacen pestañones Las dos son muy cómodas Y las he probado durante todo el día Incluso yendo a entrenar Cuando no hace un solo abrasador Y no te mueres de calor Solo sudas Y me han aguantado las dos Bastante bien Así que por eso Estoy muy contenta Porque ya sabéis Que soy de usar waterproof Pues eso A ver si notáis algún tipo de diferencia Yo sí la noto ¿Vale? Este me las alarga más Sí que me hace menos volumen Pero me las alarga más Sin apelmazarlas Y este Porque se lo he puesto la cava Pero veis Ahí ya tiene un grumillo ¿Vale? Que no está mal Hay gente que le gustan estos grumillos Véase Mi amiga Machi Kama Challenge Así que este de Siate Va para ella Porque le gusta Que le dejas así las pestañas A mí me gusta más así Y este me parece Muy bonito Muy suteo Muy bonito ¿Eh? Negras, negras Preciosas Me encanta In love Los dos están súper guays Pero este sí que es verdad Que hace como que las junta Un poquito más Y a mí me gustan más Separadas Pero bueno Me encantan las dos Estoy in love Y aquí Con esto de Tarte Tengo un amor-odio Muy fuerte Muy fuerte La zona líquida El eyeliner Este líquido Me encanta Me flipa Súper fácil de usar Pinta un montón Es mate Es súper negro Estoy in love Me gusta casi tanto Como el otro que tengo De Hank and Henry Que siempre os hablo Pues igual Este me gusta un montón Aunque pasa Que según abrí yo La parte Además que te pone aquí Pencil y liquid Muy bien Para que tú abras La que tengas que abrir Pero yo siempre lo hago al revés Pero no da igual Si vas a la parte del pencil ¿Vale? Que no es más que al final Que un... ¿Cómo se llama? Un delineador Pero para debajo del agua Así en retráctil Pues el primer día que abrí ya ¿Veis ahí que está roto? Pues lo he medio pegado Vete ¿Veis que está roto ahí? Está roto Bueno ¿Veis? Roto, roto, roto Pero bueno Cada vez que lo uso ¿Veis? Ya no baja Tengo que bajarlo yo con el dedito Pues eso Que desde el primer día Ya estaba roto El primer día que lo saqué Se me cayó la punta Entonces ¿Sigue pintando igual? Sí Pasa que no puedo hacerlo Con la misma fuerza Pues porque se te rompe Se te des un churra Pero bonito es Pero como viene desde el principio roto Me da un poco de butterfly Pero ya os digo Este producto me gusta un montón Las dos partes Si no fuera Que por la parte retráctil Me viniese roto ¿Eh, nena? Y ya lo último Y me siento que voy muy rápido Muy rápido voy Tengo el labial este De Ipsy Que me gusta un montón Los labiales de dos Of colors Me gustan un montón Y este combo Que era de Que era B De cap Y es el lápiz labial Con el gloss Así queda un poquito raro Pero vamos a ver El efecto Así es muy bonito Este color Y este color Es fucking maravilloso Otoño total Maravilloso ¿Qué pasa? Que me gustan los dos ¿Qué pasa? Que ahora llevamos mascarilla Entonces llevar esto Pues como que no lo voy a llevar a la calle Porque me voy a poner la mascarilla Y no es que digas Ay no, es que se te quita con la mascarilla ¿Sabes? Acabas sin labial No amiga Que acabas con todo En toda la boca Como si te hubieras comido los morros con alguien Porque la mascarilla No sé a vosotras Pero a mí no se me queda quieta Se me va moviendo Hablo Va afuera Pues un desastre Entonces acabo con todo esto Enborronado Y no me va Tengo que decir Que creo que es El primer lápiz de labios Que me viene en BoxyChamp Que no es seco como la mojaba Es cremoso Y me gusta Este combo Me gusta un montón Pero para estas épocas de pandemia No Y este labial Me gusta muchísimo Muchísimo Súper cómodo Si que es verdad Que ahora que tengo el gloss aquí Hago esto Y aquí es súper guay Y aquí es como Pero tengo que decir Que es súper cómodo Me gusta un montón Son de larga duración Vale Entonces Para coger Quien es el ganador Y quien no es el ganador Porque todavía no lo tengo claro Voy a quitar estos dos productos De las cajas Vale Porque me estoy guiando Entonces nos quedan Estos productos En la de Ipsy Y estos productos En la de BoxyChamp La verdad que tengo que decir Que las dos me flipan Me flipan mucho Pero en vez de decir Cuál gana cuál Porque sus productos Me gustan más Como hay un producto En una de estas cajas Que no me flipa Y es esto de Laura Geller Pues voy a decir Que este mes Ha ganado Ipsy Aunque ya te digo Que están las dos muy igualadas Porque me gustan muchísimo Los productos Que han venido estos meses Pues nada Lo que tengo que decir Es que las dos cajitas Están muy bien Que os suscribáis A cualquiera de estas dos cosas Si os gusta el maquillaje Tanto como a mí Y nada más Que contaros Así que hasta ahí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es que sí Le dais un me gusta Lo compartís con vuestros amigos No os olvidéis Suscribiros a mi canal Y a mi Instagram También Gracias por verme Mua Mua Mua